Ecuador, el asambleísta Lucía Pozo ha lanzado una fuerte crítica al gobierno por la falta de previsión ante los recientes apagones que han afectado a varias regiones del país durante hasta ocho horas. Pozo enfatiza que no hay justificación para los cortes de luz prolongados, argumentando que el Estado fue advertido sobre la posibilidad de fallos en el suministro eléctrico y, a pesar de las advertencias, no se tomaron las medidas necesarias para prevenirlos. La ausencia de una respuesta adecuada y la falta de planificación anticipada han generado un gran malestar entre los ciudadanos, quienes sufren las consecuencias de esta crisis en su vida diaria. Vamos a mirar. El Estado abrió los pórticos, las puertas, para que no exista el agua en paute. O sea, ustedes recordarán, hay cosas que realmente no tienen justificación, no tienen presentación. El Estado debe asumir con toda la responsabilidad del caso el hecho de que fue advertido y que lastimosamente no ha tomado las previsiones de ley para poder evitar ahora estos apagones que sin duda alguna van a generar un grave prejuicio para todos los asambleísta. La asambleísta Lucía Pozo ha lanzado una fuerte crítica al gobierno por la falta de previsión ante los recientes apagones que han afectado a varias regiones del país durante hasta ocho horas. Pozo enfatiza que no hay justificación para los cortes de luz prolongados, argumentando que el Estado fue advertido sobre la posibilidad de fallos en el suministro eléctrico y a pesar de las advertencias, no se tomaron las medidas necesarias para prevenirlos. La ausencia de una respuesta adecuada y la falta de planificación anticipada han generado un gran malestar entre los ciudadanos, quienes sufren las consecuencias de esta crisis en su vida diaria. A eso me refería, ¿dónde están los detenidos de aquel sabotaje? ¿Dónde están las personas que abrieron las puertas para que se vaya el agua, como se pretendió decir insultando la inteligencia de los ecuatorianos? Evidentemente eso no funciona de esta manera. Debemos quitar los subsidios innecesarios a las grandes mineras que pueden pagar y que vengo diciéndolo desde hace meses atrás. Con ese dinero podríamos algo hacer para sostener, mantener, poder tener algún tipo de sostenibilidad en materia energética en el país. Seguimos comprando energía, ahora vamos a importar diésel, ahora las personas van a tener que comprar diésel subsidiado, que viene además comprado y realmente es una cadena que no termina de una ineficiencia en el manejo energético que nos va a complicar a todos los ecuatorianos en materia de propiedad. ¿Qué se puede hacer desde la asamblea? Nosotros legislar, fiscalizar, hemos aprobado hace poco la Ley de Eficiencia Económica en materia energética. Le hemos dado al señor presidente absolutamente todos los insumos para que pueda tener en su cancha las herramientas necesarias en el orden legislativo para que pueda actuar. Nosotros no podemos resolver ya más temas. En respuesta a la situación, Pozo llama a una revisión exhaustiva de las políticas y medidas adoptadas por las autoridades responsables del sistema eléctrico. Destaca que, además de los inconvenientes inmediatos causados por los apagones, la falta de acción refleja una preocupante deficiencia en la gestión de servicios públicos cruciales. La asambleísta exige que se tomen medidas concretas para evitar futuros incidentes y que se rinda cuentas por el impacto de estos cortes en la vida de los ciudadanos, subrayando la necesidad de una estrategia más robusta y proactiva para asegurar la estabilidad del suministro eléctrico. Yo creo que es una propuesta positiva. Creo que todas las ideas que sumen para defender al suelo patrio, a nuestras fronteras, puertos, aeropuertos, siempre son positivas. Desde hace mucho tiempo creo que hubo un sector muy grande que estuvimos en contra de que quienes vengan a colaborar para el control del narcotráfico y de los grupos de la delincuencia organizada sean expulsados de este país. Yo creo que esto no cruza por un tema de soberanía, ni mucho menos. Siempre existió un respeto mutuo de las naciones cuando la base de Malta está ocupada por los Estados Unidos y Norteamérica y creo que resulta en un momento tan crítico, muy saludable para el país poder tener ayuda internacional para enfrentar al crimen. ¿No se estarían tentando las organizaciones? ¿Qué obligaciones debería tener la operación si es que se llega a concretar de unidades militares de extranjeras de bases? Mire, yo creo que nunca existieron sobrelimitaciones al respecto. Hubo un convenio, un trato mutuo de apoyo, de ayuda técnica, científica, tecnológica, de inteligencia, que resultó en un país que no tenía los niveles de crimen, de narcotráfico, de criminalidad que tenemos hoy. Evidentemente fue una ayuda importante. Nosotros no tenemos la misma capacidad operativa, tecnológica y logística que los Estados Unidos. Entonces el apoyo que nos puedan brindar para combatir el narcotráfico, la delincuencia en el Ecuador que ingresa por puertos, aeropuertos, por las fronteras que lastimosamente no tienen la capacidad operativa para ser cuidadas adecuadamente, siempre van a ser bien recibidos. En respuesta a la situación, Pozo llama a una revisión exhaustiva de las políticas y medidas adoptadas por las autoridades responsables del sistema eléctrico. Destaca que, además de los inconvenientes inmediatos causados por los apagones, la falta de acción refleja una preocupante deficiencia en la gestión de servicios públicos cruciales. La asambleísta exige que se tomen medidas concretas para evitar futuros incidentes y que se rinda cuentas por el impacto de estos cortes en la vida de los ciudadanos, subrayando la necesidad de una estrategia más robusta y proactiva para asegurar la estabilidad del suministro eléctrico. Pero, pedirle peras al Olmos, este muchacho que no atina a una, que desde que asumió el poder solo se dedicó a TikTok, que desde que tuvo la asunción al poder solo se ha venido peleando, peleando con las clases políticas, que desde que asumió el poder ha hecho confrontaciones entre ecuatorianos, correístas y anticorreístas, que desde que asumió el poder ha visitado no sé cuántas veces a Manaví y viene a insultar diciendo que le dieron a Manaví migaja cuando tenemos las más grandes obras, por eso Manaví es correísta. Este muchacho que cree con su prepotencia que todo lo puede hacer, es el muchacho que nunca más va a llegar a una presidencia. Por ser fatuo, prepotente, engreído, necio, el país no quiere un tipejo así. No se olviden, suscríbase en el canal y hágase un premio. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador Para la gente que quiere información de verdad No dices al momento todo lo que quieres Directo a tus ojos siempre sin rodeos Hechos Ecuador, suscríbete ya Hechos Ecuador, la verdad está ahí No te pierdas nada Cada día algo nuevo Conéctate al canal Y mantente informado Siempre estamos aquí Para darte lo mejor Hechos Ecuador, claro La verdad, sin temor